Las candidaturas en Quintana Roo cada vez son más insípidas y esto se debe a que los candidatos a los diferentes puestos políticos sólo utilizan propuestas recicladas de otras campañas o discursos de sus candidatos a la presidencia de la república, pero ninguno hace una buena campaña. Los aspirantes a las distintas candidaturas del estado no han tomado en cuenta o no le han sacado el provecho pertinente a las redes sociales para conocer las necesidades de la gente y presentar propuestas verdaderamente útiles. Sólo se cuelgan del presupuesto municipal, estatal y federal y son emisoras de sus promesas absurdas. Cualquier político de larga trayectoria está expuesto a sentir la ira de los ciudadanos y para evitar la confrontación prefieren mantenerse lejos de las redes, ya que esta es la forma más directa e inmediata de contestar a los candidatos. Hasta hoy el único que realmente utiliza las redes sociales es Jaime Rodríguez El Bronco, que manifiesta vivir pegado al Facebook y WhatsApp y que personalmente responde a las demandas ciudadanas. ¡Suscríbete al canal!